El Salvador viene de ser, tal vez, la oveja negra de la familia. Venimos de tener una guerra civil que oficialmente duró 12 años, aunque realmente duró 20 años. En un reciente discurso, el presidente Nayib Bukele resaltó los cuatro pilares clave para promover el desarrollo de El Salvador, la seguridad jurídica, la estabilidad política, la atracción de inversiones y la seguridad física. Según Bukele, estos elementos son fundamentales para continuar el crecimiento económico alcanzado en el país y atraer más oportunidades internacionales. Para nosotros Corea es un ejemplo a seguir. ¿Y por qué Corea es un ejemplo a seguir? Porque son un país desarrollado, porque son un país rico, porque son un país de alto crecimiento. Sí, claro. Pero hay otros países que también son desarrollados, que también son ricos, que también tienen alto crecimiento. La diferencia entre Corea y esos otros países es que Corea, al igual que nosotros, no tiene petróleo, no tiene gas natural, no tiene esa explotación necesaria de productos de minería o de ese tipo, sino que lo que tenían era la innovación de su gente y la decisión y la voluntad de salir adelante. Y pasaron de ser un país en vías de desarrollo a ser un país del primer mundo. Y entonces se vuelve un ejemplo para nuestra región, que somos una región en vías de desarrollo con la voluntad de trabajar y de aprender de nuestros hermanos mayores para podernos desarrollar algún día como ellos se lo hicieron también. Además, con la nueva visión de la presidenta del banco, queremos tener más aliados y que los pueblos hermanos fundadores del banco nos pongamos de acuerdo para poder tener más aliados y tener alianzas más fuertes, más perdurables y que traigan transformaciones más grandes para nuestros países. El Salvador viene de ser tal vez la oveja negra de la familia. Venimos de tener una guerra civil que oficialmente duró 12 años, aunque realmente duró 20 años. De los 70 al 92, algunos dicen del 80 al 92, depende de cómo se quiera medir. Pero duró entre 12 a 20 años y luego de eso tuvimos otra guerra, que era la posguerra y luego vinieron las pandillas que fueron otra guerra. En ambas guerras, la guerra, sumémosle la posguerra y luego las pandillas, perdimos un cuarto de millón de salvadoreños que fueron asesinados, más un tercio de nuestra población que tuvo que emigrar y luego los dos tercios de la población que no fueron ni asesinados ni emigraron, pues sufrieron los embates del subdesarrollo. La pobreza, la exclusión, la extorsión y la misma delincuencia en los otros ámbitos. Y nos costó mucho poder virar del camino al despeñadero al que hicimos, a un camino que va a ser progreso en todo sentido. Nos convertimos del país, literalmente el país más inseguro del mundo, del mundo, más inseguro que cualquier país de Asia, más inseguro que cualquier país de África, más inseguro que cualquier país de América, el país más inseguro del mundo, más inseguro que Irak, más inseguro que Afganistán, era El Salvador. En ese tiempo nos pusieron el sobrenombre, nos pusieron el título de la capital mundial de los homicidios, ese era El Salvador, era la capital mundial de los homicidios. Y ahora lo hemos convertido en el país más seguro del hemisferio occidental. En el año 2023 cerramos como el segundo país más seguro después de Canadá, esperamos cerrar en el año 2024 como el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y eso para nosotros no es la transformación de El Salvador, sino es el inicio de la transformación de El Salvador. Porque de nuevo viene todo lo demás, lo que se puede construir sobre un país seguro. Hace unos minutos o hace unas horas tuvimos una reunión con empresarios en el Incae y hablábamos sobre lo que ahora queremos construir sobre un país seguro, un país que tiene seguridad jurídica, un país que tiene estabilidad política, un país que tiene seguridad física y un país que tiene una visión de atracción, de inversiones y de promoción de la inversión privada y la inversión extranjera. Y venimos a Costa Rica, a nuestro hermano mayor en muchos temas. Costa Rica nos lleva una gran ventaja en educación, en salud, en desarrollo humano, en biodiversidad, en turismo, que es una de las apuestas que estamos haciendo en El Salvador, pero por supuesto Costa Rica nos puede dar clases en turismo. Y aportarles lo poquito que podemos aportarles en el tema de seguridad, salvadas las diferencias entre los países y los sistemas políticos, pero lo que podamos aportarles es el tema de seguridad que no es tan grave como el que teníamos nosotros. Pero yo les decía que eso es una bendición para que lo puedan resolver ahorita, que no es tan grave como lo que llegó a El Salvador ni por cerca. Y como entre naciones hermanas podemos ayudarnos mutuamente.